Rodrigo Lugón, felicitaciones, ganador del sprint, pero más allá de quedarte con este triunfo de hoy, ¿se cumple con el objetivo de tener la victoria para pelear el campeonato? Buenas tardes a todos, sí, la verdad que sí, veníamos con la intención de ganar esta carrera, bueno, se dio una carrera muy linda, un sobrepaso muy lindo con Manu, que le agradezco por respetarme, así que nada, muy contento y ahora sí más firme que nunca en el campeonato. ¿Cómo edificaste esa maniobra para superar y también aprovechar el relanzamiento en el cual estaban cerca? Bueno, las primeras vueltas intenté fijarme donde Manu tenía el auto un poquito más lento que yo y empecé a estudiarlo, después, bueno, se me rompió el limpio parabrisas y no veía absolutamente nada, hasta que en el relanzamiento ahí pude hacer que me funcione, se me limpió el parabrisas y bueno, ahí sí pude realizar la maniobra, después de haber estudiado varias vueltas a Manu. Pensando un poco en lo que fue el fin de semana, ¿se había un poco trazado como estrategia tratar de clasificar atrás y ir por todo en el sprint o fue una cuestión del fin de semana? Sí, realmente habíamos venido con el objetivo de primero ver cómo estábamos parado en el entrenamiento y recién ahí realizar la estrategia, que sí, la idea era intentar clasificar atrás si no funcionamos bien, pero bueno, en el primer entrenamiento quedamos bastante adelante en mi grupo, así que empezamos a trabajar en el auto para intentar ir por todo, después en la clasificación se dio bastante diferente entre los grupos, por eso quedamos tan atrás, pero igualmente nos quedó bien para el sprint, pudimos ganar y bueno, muy contentos, mañana desde el fondo intenté sumar lo que más podamos. Ahora, ¿cómo se comienza a pensar en lo que es el campeonato? Porque ya se tiene el ítem necesario para ir de lleno por la corona. Sí, veníamos sumando lo que más podamos en todas las fechas, obviamente que teníamos que ganar esta carrera para poder seguir firmes y bueno, por suerte ha sido esta carrera y ahora podemos pensar puramente en sumar todas las carreras. Rodrigo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana aquí en Paraná. Muchas gracias, dejame agradecerle a todo el equipo Ambroji Racing por el increíble trabajo que hacen, a los sponsors y a toda mi familia que me apoya incansablemente.